Gracias, legislador Clavijo. Tiene la palabra la legisladora Vilches. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, saludar y homenajear a los trabajadores de esta casa, que son los que cotidianamente la mantienen abierta. Como parte del Frente de Izquierda y el Partido de los Trabajadores Socialistas, queremos homenajear a la clase trabajadora a nivel internacional. En este día que para nosotros es un día de reivindicación de la lucha y la organización de manera independiente de los patrones y de sus partidos, por más discurso de conciliación de clases y de que nos quieran hacer creer de que nuestros intereses son conciliables con los de los patrones. Es un día donde los trabajadores del mundo, y sobre todo en los últimos años, al calor de la crisis internacional, nos vamos dando cuenta de que somos una misma clase que atraviesa fronteras, que no distingue naciones, que no distingue razas y géneros, porque los problemas que tenemos en todo el planeta son los mismos. La precarización laboral, el trabajo negro y esclavo, que lleva, por ejemplo, a que el Mediterráneo se transforme en una enorme fosa común de los que escapan de la miseria camino a Europa. Es una situación donde la pérdida de conquistas ante los planes de ajuste ordenados por gobiernos y patrones, atraviesa fronteras y recorre países. La falta de condiciones mínimas de vivienda, salud, educación, es algo común a la clase trabajadora en el mundo. Los trabajadores que nos vamos reconociendo como clase y vamos entendiendo que estos problemas son comunes, también vamos entendiendo que los enemigos a los que nos enfrentamos, ese 1% de ricos y poderosos contra el 99% que trabaja y produce, son los mismos dentro o fuera de nuestros países. Bien sintetizó Eduardo Galeano, recientemente fallecido, cuando explicó en un relato el origen del mundo. Lejos del relato bíblico, allí cuenta que cuando un obrero anarquista tras el fin de la guerra civil española buscaba infructuosamente trabajo, su hijo le demandaba explicaciones e insistía con que su salvación vendría de la mano de la religión. El muy tosudo y muy ateo respondía ante la pregunta de su hijo, pero papá, si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo? Tonto, le dijo ese obrero casi en secreto. Al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles. Cuando a 135 años, los que hacemos y sostenemos en pie este mundo, recordamos que los mártires de Chicago peleaban por la jornada de 8 horas y tenemos que decir que ese elemental derecho a las 8 horas de trabajo, a las 8 horas de descanso, a las 8 horas de esparcimiento, no se cumple y no están garantizadas para los trabajadores de nuestro país y en la mayoría del mundo, porque estamos sometidos a crueles condiciones de explotación, es porque ningún gobierno progresista o liberal las desterró. ¿Y por qué? Porque son gobiernos que defienden y defendieron ayer y hoy los intereses de los patrones, buscando exprimir al máximo, sacarle el máximo jugo a la vida de trabajadores y trabajadoras. Nosotros homenajeamos este primero de mayo y nos reivindicamos como parte de la tradición de los mártires de Chicago y nos sentimos parte de esa tradición que sentaron obreros anarquistas, socialistas y comunistas a principios del siglo XX. Nos sentimos parte de la tradición de los obreros y obreras de los talleres de la Patagonia rebelde, de los trabajadores que resistieron heroicamente contra la revolución fusiladora, de los obreros del Cordobazo y el Viborazo, de los clasistas del Citrax y Tram, y retomamos las banderas de los obreros y obreras desaparecidos por la dictadura, porque más allá de los discursos en defensa de los derechos humanos que defiendan algunos gobiernos, nadie dice que el 60% de los desaparecidos eran obreros como los de la Fiat Concord, Ica Renault, Transax, Lucifuerza, o de las Ticeros Río Santiago, de la fábrica Terrabusi, de la Ford, Mercedes Benz, Siderca, del Ingenio de Ledesma en el norte del país y de tantos otros. Nos sentimos parte de esa clase obrera desocupada que en los 90 y a principios del siglo XXI reclamaba trabajo genuino cortando rutas en Cutralcó, Plaza Wincul, Tartagal, Cruz del Eje, parte de esa clase trabajadora que recuperó más de 200 fábricas y las puso a producir bajo su control, cuyos emblemas son la aún resistente fábrica Sanon y Bruckman o en su momento la clínica Junio en Córdoba. Y nuestros mártires son Carlos Fuentealba, Teresa Rodríguez, Maximiliano Costec y Darío Santillán y Mariano Ferreira, asesinados por las balas policiales o por las patotas sindicales como las que hoy siguen persiguiendo en los gremios a delegados y trabajadores antiburocrates en sus lugares de trabajo. Que cada uno se ponga el sallo que le quepa, porque aquí reivindicamos... Para que se acase, para que se acase, para que se acase, para que se acase... Para que se acase, para que se acase silencio. Si, por favor, la presidencia podría pedir silencio. Sí. Voy a... Voy a solicitar silencio en el recinto, por favor. Continúe en uso de la palabra, legisladora. Cada cual se pondrá el sallo que le quepa. Mientras tanto, nosotros hacemos un homenaje a los trabajadores que siguen luchando hoy por sus condiciones de trabajo, como los trabajadores de la UOM, jóvenes ultra precarizados que se organizan aún a pesar de las conducciones gremiales, como los trabajadores de la industria automotriz, como los de la Volkswagen, como los trabajadores de Lear... Como los trabajadores de la У prawd... máximo un poquito midencio a los razones en la recompensa, ¡Vamos, vamos, vamos, estamos pujados al trabajo! Cuemos 감사합니다. A todos vamos conference. Beoungs, campbellos. Ampl악idos, a los señores, Para cazar, que lo tienen que firmar todos, ¿eh? ¡No me creo! ¡No me creo! ¡No me creo! Por favor, voy a volver a solicitar silencio en el recinto. Continúe, legisladora Vilce, en uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Yo no tengo apuro, así que con paciencia los esperaré a que se manifiesten. Decía entonces que festejamos, saludamos y homenajeamos a esos trabajadores que se organizan, a los trabajadores de la educación, a los trabajadores de la salud que siguen defendiendo la educación y la salud pública, a las trabajadoras que son las más oprimidas entre los explotados. Y así lo haremos y seguiremos haciendo. Y para concluir, quiero contarle a este recinto y a los trabajadores que la realidad nos va dando la razón a quienes peleamos junto a los trabajadores para defender sus derechos. Legislador García Elorio tiene la palabra. No termine mi interrumpción. Ah, perdón, legisladora. No, como dijo, para concluir entendí que había terminado. Y usted puede seguir usando la palabra. Gracias, señor Presidente. Finalizo entonces. ¿Puede pedir silencio una última vez? Gracias, gracias. Gracias. Voy a concluir pues diciendo que la realidad nos da la razón justamente porque los trabajadores como los trabajadores de Lear son reincorporados después de indomablemente haber defendido sus derechos de la misma manera que el trabajador Walter Silva es reincorporado en la fábrica Volkswagen después de una durísima pelea para defender sus derechos frente a el ESMATA. Así que ratificamos con orgullo en este día estas banderas y viva los trabajadores del mundo. Muchas gracias. Legislador García Elorio tiene la palabra.